¿Pero qué? ¡Uh! Aquí hay algo muerto. Hola. ¿Thor? ¿Están aquí por el cable? Cortaron el Cinemax hace dos semanas y los canales de deportes no se ven y me aburro. ¿Thor? ¡Miren! ¡Son mis amigos! ¿Cómo están? ¡Oigan, los extrañé! ¡Ven acá, pequeño travieso! ¡Ay, no! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No hagas eso! ¡Ay, qué necesidad! ¿Hulk, conoces a mis amigos? Mick y Cor, ¿verdad? ¡Hola, amigos! Hola. ¿Cuántos años sin verlos? ¿Cómo están? ¿Hay ahí cerveza? ¡Y pueden conectarse al wifi! ¡No hay contraseña! ¡Obi! ¡Thor está de vuelta! ¡El niño de la tele me llamó idiota otra vez! ¡Nub Master! ¿Sí, Noob Master 69? ¿En serio? ¡Qué inútil eres! ¡Me dijo idiota! ¡Noob Master! ¡Hola! ¡Soy Thor otra vez! ¡El dios del trueno! ¡Oye! ¡O te desconectas del juego ahora mismo! ¡O voy a volar a tu casa! ¡Bajaré al sótano en el que te escondes! ¡Te arrancaré los brazos y los meteré por tu trasero! ¡Sí, corre! ¡Lloran a tu papito, pequeña rata! ¡Gracias, Thor! Si te vuelve a molestar, avísame, ¿ok? Muy amable. Lo haré. ¿Quieren beber algo? ¿Qué se les antoja? Tenemos cerveza, tequila, tenemos de todo. Amigo, ¿estás bien? Sí, estoy bien, ¿por qué? ¿Qué no se nota o qué? Es que hasta apenas vas. Entonces, ¿qué? ¿Van a querer un trago? Te necesitamos. Hay una oportunidad de reparar lo que pasó con todos. ¿Qué, cómo? ¿El cable? Porque ya llevo semanas desquiciándome. No, Thanos. No digas ese nombre. Ah, sí, aquí nunca decimos ese nombre. Por favor, quítame la mano de encima. Thor, entiendo que él pueda asustarte. ¿Por qué me iba...? ¿Por qué me asustaría ese loco? Yo fui el que lo asesinó, ¿ya se les olvidó? ¿Alguien más de aquí lo asesinó? No, eso creí yo. Cork, ¿por qué no les dices a todos? ¿Quién le cortó a Thanos la cabezota? Ah, ¿Rompetormentas? ¿Quién empuñó a Rompetormentas? Te entiendo, estás algo deprimido. Yo también pasé por eso. ¿Te digo quién me ayudó a sobreponerme? No lo sé, ¿Natasha? No, fuiste tú. Tú me apoyaste. ¿Por qué no les preguntas a los asgardianos de ahí de cuánto les sirvió mi ayuda? O a los que quedan todavía. Quizá los podamos recuperar. Ah, ya cállate. Ya basta, ¿ok? Yo sé que crees que me estoy ahogando en mi autocompasión esperando a que me rescaten y me salven. Pero estoy bien, ¿ok? Estamos bien, ¿no? Sí, aquí todo está súper. Así que lo que nos ofrezcan, no lo queremos. Da igual, no nos interesa. Chao, Biden. Te necesitamos, amigo. Hay cervecita en la nave. ¿De cuál tienes?